Esto despierta un montón de competencia, sobre todo en Telefe, y por otro lado Susana, ¿no? Susana Jiménez que vuelve como estrella única, vuelve con su Big Show, programa los domingos, con invitados, humor, que están viendo cómo lo van a armar, y Susana compartiría el tándem de la noche, el prank time. Pero con alguien que va a tener que compartir la pantalla, avisarle a Susana. No, pero yo creo que es un tema... Lo va a arrancar a las 10 de la mañana y se va a despedir a las 12 de la noche. Pero yo creo que también es un tema esto de que siempre la rivalidad, creo yo, ¿no? Es una antigüedad eso, al contrario. Qué mejor que te pongan un tanque como es Beikoff antes, que mida, y vos ya tenés un piso, si bien Susana no lo necesita, porque es la número uno. Le debe preocupar, o si mide mucho, o si mide poco. Si mide menos. No, seguramente, yo creo que le va a dejar un muy buen piso, lo más importante de la tele, que Beikoff le puede dejar un... Es un buen programa, Beikoff. Que el día sábado y domingo, por ahora no Celebrity, que le va a dejar un buen tanque. Además, la idea es que Susana empiece primero, por supuesto, y que la tenga de invitada, Wanda, con toda la familia. Que sea la primera invitada. Claro, o sea, todo Telefe es una sinergia. Sí, trabaja en tanto. Es sinergia, chicos, todo... Es buena idea esa, ¿no? Mauri Wanda en el living, presenta Beikoff, después te va del programa. Sí, aparte... Estás en el 7.